a su amada. Candy se despertó antes de que amaneciera aún, cuando yacía en esa cama tan cómoda, creyendo que aún vivía en el hogar de Pony. Se levantó despacio y puso los pies sobre el frío linoleo. Quería salir al balcón a tomar un poco de aire fresco. Se preguntaba si quizá a Anthony le había pasado lo mismo que a ella. Si tenía también su reloj vital, ya acostumbrado a un horario, salió al aire libre cuando aún estaba oscuro y aspiró profundamente, estirando los brazos con un bostezo. Luego miró hacia la ventana de Anthony, unos cuantos metros más allá de la de ella, y notó que también estaba abierta y la luz del cuarto encendida, tal como lo había adivinado. Anthony le llamó fuerte para ver si se asomaba, más era demasiado arriesgado porque alguien podía oír. Entonces trató de imitar su silbido para ver si lo reconocía, pero él no salió. Haciendo un moin de decepción, Candy volvió adentro y dejó caer sobre la cama. Abrazando la almohada, la vida en Litwood era cómoda pero aburrida. No tendría nada que hacer en esos momentos más que volver a la cama hasta que amaneciera realmente, y para eso faltaba aún como dos horas. Volvió a despertarse poco después cuando sintió que algo le rozaba el rostro, y cuando su mano lo esquivó, se dio cuenta de que era una rosa. Abre los ojos sorprendida para encontrarse con lo de Anthony cerca de ella. ¿An? Logró exclamar apenas, cuando la emoción les hizo fundirse a ambos en un abrazo. ¿Pero qué haces aquí? Es peligroso, pueden descubrirnos, le susurró. Lo sé, pero también es un buen momento para estar juntos, repuso él besando una de sus pequeñas manos. ¿Te gustaría ver el amanecer conmigo? Me encantaría, contestó ella feliz, incorporándose de rodillas sobre la cama. Mientras él se levantaba a su vez del borde donde había estado apoyado y ambos se abrazaron de nuevo. Al sostener la cabeza de Candy entre sus manos, Anthony empezó a besarla, apropiándose totalmente de sus labios, olvidando del lugar donde estaban y de lo comprometedor que podría llegar a ser el asunto. Pero ambos habían estado a la espera de hacerlo de nuevo. Habían pasado ya dos días en medio de su comportamiento formal, reprimidos cuando se necesitaban como el aire para respirar. Te amo, le recordó Candy muy cerca de su boca, mientras ambos apoyaban su frente en la del otro, y se sentía la fricción de sus pechos debajo de sus ropas de dormir. Creo que es mejor que salga, dopinó Anthony con la respiración algo agitada. Observaba ese punto de unión entre los dos. Te esperaré afuera. Añadió un poco nervioso, rascándose la parte de atrás de la cabeza. En diez minutos estaré lista, repuso ella mientras, antes de verlo salir entonces. Se miró la bata hacia el lugar donde él había mirado, y se abrazó ella misma sintiéndose un poco avergonzada. Tal como se lo había prometido, en diez minutos estuvo lista y bajó. Él la estaba esperando, sentado en la baranda de la escalera de la entrada, aprovechando que todavía no había nadie por los alrededores. En cuando la vio, le sonrió, y le extendió la mano con galanura. Ella la tomó con confianza. Ambos se fueron conversando hasta el establo. Aún estaban un poco cohibidos, por lo que pasara más temprano. Pero siempre consciente de que se animaban y felices por estar juntos, Anthony, totalmente enamorado, quería protegerla de todo, cuidarla. Visitaron entonces al fiel corcel blanco, del que pareció emocionarse al verlo después de tanto tiempo. Yo también te extrañé, viejo amigo, le dijo Anthony, acariciándole la cabeza y lacrín. Comprobaron que su pata ya estaba bien. Habían hecho un buen trabajo los empleados de la caballeriza cuidándolo. Candy le acarició el lomo entarnecida por la escena. —¿Quieres montar? —le preguntó Anthony. Y ella asintió. La subió al caballo. —¿Y él? Se sentó detrás tomando las riendas. Galoparon por los verdes prados de los vastos jardines de la mansión, mientras poco a poco el cielo iba cambiando de tonalidades al amanecer. Luego Anthony le pidió que sujetara, y empezó a correr. —Juntos se sentían viento, libres como las aves. Llegaron hasta la pequeña colina favorita de Anthony y decidieron descansar. Aprovecharon también para dejar pastar al caballo tranquilamente. Candy avanzó un poco y tomó asiento sobre la fina hierba, embriagándose con el maravilloso paisaje de los alrededores de Lidgut, que tanto había extrañado. El cristalino río frente a ellos, reflejando el color de las nubes, el inmenso bosque que se extendía más allá, y las lejanas montañas con sus nieves eternas en el horizonte. Le daban ganas de gritar para que sus nombres se confundieran en el eco, y así lo hizo en una explosión de alegría del alma. Anthony, que también disfrutaba de la belleza de la naturaleza, se acercó al ver su regocijo y se sentó junto a ella. —Candy estaba riendo. —Estoy muy feliz de que estemos aquí. —De vuelta a los dos —confesó ella, tomándole despacio la mano. —Mi corazón también está lleno de alegría, al igual que estos parajes por el amor que tú has encendido en mí. Anthony le acarició suavemente la mejilla y le arregló el flequillo del cabello que había despeinado la frisa. —Ya había pasado más de un año desde que nuestros destinos se juntaron. Comentó. —Recuerdo la primera vez que te encontré en el jardín de rosas. Me pareciste entonces tan pequeña, tan dulce e indefensa. Aunque no me la creas, no pude sacarte de mi cabeza en días. Cada cosa tierna que veía me recordaba a ti, confesó haciéndola sonreír. —Sí, recuerdo ese día. —¿Ha pasado tanto? —Al encontrarte creí que eras un ángel o algo así, transformaste al parecer toda mi tristeza en luz. Recuerdo además que pensaba que jamás llegarías a fijarte en mí, confesó a su vez ella. —¿Y quién diría que ahora estamos así? —¿Y te has transformado en el amor de mi vida? —añadió Anthony acercando su rostro al de ella y compartieron un beso de amor. —¿Sabes, Anthony? —Anhelo que estemos así para toda la vida, hasta que seamos viejitos —comentó ella encogiéndose y abrazándose las piernas. Reparando en que un día las caricias y demostraciones de afecto habían pasado a ser tan natural entre ellos, entonces un pez travieso hizo su aparición en la corriente del río, saltando sobre sus aguas en una pirueta, impresionándolos con el acto. —¡Guau! —exclamaron. —¡Una trucha! —señaló Candy. Luego vieron otra más allá y se levantaron para observar más de cerca. —¡Ven, Anthony, ven! —dijo Candy dirigiéndose colina abajo. Él la siguió. Corrieron como caballos desbocados hasta llegar a la orilla. Donde el sonido de los latidos de sus corazones por la emoción parecía confundirse con el sonido del agua. —¡Qué pena que no trajimos la caña de pescar! —¿Conseguiríamos unos grandes? —lamentó Anthony. —¿Conseguiríamos unos peces grandes? —¿Tendríamos un festín? —manifestó ella y comenzó a jugar. —Haríamos una fogata y las cocinaríamos aquí mismo. —¿Podríamos imaginar que esta es nuestra casa? —dijo señalando con los brazos de la extensión del lugar. —Nuestro dormitorio sería aquí, debajo de este árbol y la cocina acá, junto a esa roca. Comenzó a correr de un lado al otro indicándole dónde estarían los posibles lugares de la casa ficticia. —Candy, ¿y dónde estaría el baño? —Pues, nos hacemos en el agua. —Ajá, está bien. —¿Qué decías del dormitorio, Candy? —comenzó a bromearla Anthony. —Para eso ella se paró sobre una roca que estaba junto al río. —Y este sería el sitio perfecto para la lavandería —comenzó a decir. Pero al poco tiempo perdió el equilibrio teniendo el que lanzarse a agarrarla, evitando que se golpeara al caer. —¡Candy! —de una u otra forma los dos fueron a dar al agua. Candy dio un pequeño grito al verse empapada y él abre la boca soportando la desazón de la mojada mañanera. Pero entonces se quedaron mirando, todos destilando agua y sorprendidos, que no pudieron evitar estallar en carcajadas. Los juegos continuaron cuando ella empezó a echarle agua. Así se quejó Anthony. —Derribándola entonces en un abrazo, sus risas inundaron el lugar. En esos momentos no se podía saber quiénes eran más dichosos, si ellos o los peces. La plenitud de la mañana los descubrió mientras descansaban recostados bajo la sombra de un árbol. Mientras la tibia calidez del sol se encargaba de secar sus ropas. Anthony descansaba tranquilamente. Con la cabeza apoyada sobre la enagua de Candy. Mientras ella entretenida había conseguido elaborarse una corona de pequeñas flores silvestres y en esos momentos ya iba por una pulsera. —¡Florecita! ¡Ven aquí! —bromeó él. Ella mirándole con gracia se ocupó en despejarle la frente y se inclinó para darle un beso. Luego se movió para acostarse a su lado donde él la rodeó con el brazo. Estaban escasos de ropa esperando que éstas se secaran. Candy solo en agua y combinación. Y él con los pantalones armangados y la camisa entreabierta. Juntó su frente a la de ella y jugueteó rozando su nariz con la suya. Se sentía tan complementado. De sentirla cerca, ella era su mundo. Antes ni en sus más remotos sueños se hubiera imaginado hasta qué punto podría llegar a sentirse enamorado un día. Pero ella había aparecido cambiando su historia y ahora solo vivía para y por ella. Pensaba también que era capaz de enfrentarse a quien fuera o de hacer cosas imposibles tan solo si se lo pidiera. Vivía esa etapa en que el perderse en la profundidad de sus vivaces ojos esmeraldas era el aliciente suficiente para motivarle sus días. Delicadamente delineó con su índice el perfil de Candy pasando por sus cejas y el relieve de su respingada nariz. Ella cerró los ojos ante su sutil toque. Tampoco había pensado nunca llegar a sentirse un día tan compenetrada con alguien. A pertenecerle con el alma, sonrió con su caricia dejando escapar una risita y trató de esconder tímidamente su cara en medio de los dos. Se volteó en el acto hasta quedar totalmente frente a él. Anthony observando maravillado sus coqueterías de niña se acomodó también más cerca de ella. Momento que Candy aprovechó para juguetear con su pie desnudo entre los suyos, logrando que él quisiera besarla de nuevo. A lo que ella respondió con una broma, volteando la cara, provocando que Anthony divertido decidiera hacerle cosquillas en las costillas. Por tentarlo y luego intentar escabullirse. Candy se retorció de la risa suplicándole que parara, hasta que él dejó de hacerlo y le dio un besito en el cuello. Disparando chispas de electricidad por todo su cuerpo, recordándole que la reclamaba como de su propiedad. Mirándose con deseo, Anthony atrajo su cuerpo de Candy hacia sí, haciendo que quedara encima de él, donde esta vez fue ella quien se maravilló contemplando esos bellos ojos color de cielo que tanto adoraba. Por primera vez reparon las pupilas de estos que eran como dos abismos oceánicos, profundos y estaban bordeados por un ligero margen verdoso alrededor. Tal como le pasara a él le ocurrió, que sin poder resistirse inclinó su rostro para regalarle uno de sus tiernos besos. De un tiempo a ella se había vuelto tan desinhibida que ella misma se sorprendía. Sus cuerpos en ese estado se sentían tan naturales, tan sensuales, tan íntimos. Una brisa se cernió por el lugar haciendo volar hojas sobre ellos. Candy entonces levantó la cabeza para disfrutarla mejor, llenando de aire sus pulmones. Anthony, desde que estaba, disfrutó de una vista magnífica de ella contra el cielo que se extendía celeste lejana en el inmenso sobre de sus cabezas. Ella al ver su emberezamiento con dulzura le sonrió. —Eres mi ángel. Lo elogió extasiado más. Ella no tuvo tiempo de responder porque en ese mismo momento le apareció escuchar algo y su mirada se fijó atenta en el camino hacia la mansión. —¡Es el lechero! —señaló abriendo sus grandes ojos alarmada. —¡Hora de irnos! —reconoció Anthony incorporándose. Ella se le quitó rápidamente de encima y enseguida ambos corrieron en busca de sus ropas y zapatos que ya sean extendidos o colgadas en la rama de los árboles cercanos. Se los colocaron como pudieron. Luego se dieron la carrera. Que llegar al lechero era una indicación de que en la mansión ya todo se comenzaba. Todos empezaban a levantarse. Para eso eran ya algo más de las siete de la mañana. Apresurados decidieron entrar por la puerta trasera. Anthony tomó a Candy de la mano apresurado. Si lo descubrían sería su fin. No podían perder la confianza de la tía abuela que tanto habían luchado en alcanzar. No podían arriesgarse a ser encontrados por ella misma o algunos de sus empleados informantes. Claro que sí tomaron desprevenidos a los de la cocina. —¡Joven Anthony! ¡Señorita! Pero ellos eran diferentes. Los apoyaban aunque no lo dijeran. —¡Buenos días! Respondieron ambos, animados al tiempo de que pasaban de largo, escaleras arriba, sin detenerse. Los empleados se miraron entre ellos con complicidad y solamente movieron la cabeza, alegres de ver la felicidad de los jovencitos de la casa. Que tenían una linda edad para enamorarse. Sin claudicar y con esfuerzo, los dos llegaron al primer piso sin ser vistos. Agradecían en el fondo que el antiguo mayordomo Jack, ahora trabajaba en calidad de secretario para la tía abuela y en esos momentos, se encontraba en Europa atendiendo sus asuntos. Porque esa era una rata a la que nada se le escapaba y probablemente de haber estado allí les hubieran atrapado. Antes de irse cada uno por las direcciones opuestas del corredor que les tocaba tomar, Anthony alnó suavemente una vez más a Candy para darle el último beso de la mañana. Te veré después, amor mío, le dijo sinceramente, sonriente, aunque su pecho subía y bajaba por la agitación de la carrera. Hasta más tarde, respondió ella, sintiendo su corazón bailar.